¿Cómo le haré? Pa' que esa prieta me pueda corresponder ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Palabra que yo la quiero y no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí, hay luego que no Ay, si me traes pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingranda darme su amor Esa prieta y nada más Me anda tanteando Y de mi amor Ay, nada más Se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí, hay luego que no Ay, si me traes pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingranda darme su amor Altyazı M.O.Y. Gracias por ver el video.